César Zorro, concejal electo de Yopal, está iniciando sus primeros pasos con la comunidad. César, ¿en qué consiste la campaña SOS al Comercio? Bueno, esto es una campaña que están adelantando los comerciantes, haciendo un llamado de atención a la administración, a la Cámara de Comercio. Los comerciantes están en crisis, están en quiebra. El tema de los impuestos, el Consejo en el gobierno anterior triplicó los impuestos de industria y comercio, lo que le generó una carga a los comerciantes, el tema de la movilidad, el tema de la seguridad, el tema de parqueo. Entonces, todos estos factores hoy tienen a nuestro comercio, al comercio de los yopaleños en una difícil situación. A las grandes empresas las eximieron de impuestos por largo tiempo, a los comerciantes los apretaron con los impuestos. Pero también hay que rescatar algunas cosas para promover el comercio, el llanerito rebajón, lo quitaron. Hay que volver a rescatar ese tipo de eventos. Y lo que queremos es eso, que los escuchen. Esto es un llamado, un llamado para que escuchen a los comerciantes, a los que están sosteniendo la economía del municipio hoy. Yo pienso que lo primero que se debe hacer es escucharlos, escuchar de primera mano las peticiones de los comerciantes. La invitación para que los comerciantes abran sus puertas y también se unan. Bueno, pues invito a todo el comercio de Yopal para que apoyen esta noble causa. El comercio es lo que sostiene hoy la economía de Yopal y los estamos invitando a que nos unamos todos a hacerle esta exigencia a la administración y a la Cámara de Comercio. Esas son las peticiones del comercio acompañadas con el concejal César Zorro. La estamos haciendo con el fin de llamar la atención de la administración municipal, del señor alcalde, del señor presidente de la Cámara de Comercio para poder encontrar un apoyo con ellos ya que nos vemos totalmente desamparados. Estamos en quiebra, aquí no hemos tenido gobierno ni hemos tenido quien nos colabore, porque resulta que fuimos los que empezamos y fuimos los quebrados, los que a nadie han ayudado acá, ni la política ni nadie. Que de pronto la seguridad sea más prestada, que así como le han subido a los impuestos, a todo. Otro tema pues ha sido el bajonazo de la economía, porque la gente ya no está comprando, sin embargo los impuestos subieron, entonces hay menos compra, pero más altos impuestos.